Pero antes, Enrique, esto te va a gustar, antes... Hay un más, hay un más sorpresa. Sí, sí, vamos a saludar a un amigo, vamos a saludar a Pilar. ¿Por qué vamos a saludar a un amigo? Ahora vamos a decir que amigo vamos a saludar. Bueno, es que mira, Ana, se está celebrando la tercera edición de los premios de No Turismo, Rutas del Vino de España, que organiza cada año la Asociación Española de Ciudades del Vino. Y la buena noticia es que una bodega andaluza, Bodega Roble, ha sido seleccionada como candidata en la categoría Compromiso con la Sociedad y el Medio Ambiente y, de momento, es la que está siendo más votada. ¿Tú conoces a Paco Roble, Enrique? Lo conozco, lo conozco. Paco Roble. Muy buena, ¿qué tal? Buenos días, Paco, buenos días, ¿cómo estás? Que no, está ahí en la playa, estoy en la playa. ¿Por qué estás tú? Nosotros aquí guardando la campiña, Cordobina. Eso, él está. Guardando la campiña para que no se la lleven a alguien. Bueno, aquí tenemos a Enrique Sánchez. Paco, lo estás escuchando, ¿verdad? Hola, muy buenas, Paco. ¿Qué tal? Hola, Enrique, muy alegre de saludarte, ¿cómo andas? Paco, tú vas a ser ganador, seguro, seguro. Bueno, bueno, bueno. En eso estamos soñando y por eso estamos peleando. La verdad que, bueno, estamos alucinados, ¿no? Con esta candidatura, no nos esperábamos y mucho menos la respuesta de la gente. Está siendo fantástica. Bueno, pues nosotros vamos a seguir pidiendo el voto, ¿eh? Y en este caso no es un voto para políticos, sino un voto para una buena causa. Porque, Paco, vamos a contar qué son estos premios y cuál es su importancia, porque la tienen y mucha. Sí, bueno, a ver, yo os digo que Bodega Roble entra en el mundo del enoturismo. Es, digamos, un producto relativamente novedoso aplicado al turismo, ¿no? Sabemos que en otro país la fuerza del turismo es muy importante, un sector económico bastante fuerte. Y, bueno, este año entramos porque hemos dado ya, hemos decidido que nuestro proyecto de bodega ya tenía la capacidad y, digamos, un poco la firmeza como para estar ofertando la visita a la bodega y al proyecto de trabajo en el dinero. Y, bueno, nuestra sorpresa ha sido que, bueno, fijar España qué fuerza tiene en el mundo del vino, que la ruta del vino de España, pues nos llama y nos dicen que en la categoría de compromiso con la sociedad y el medio ambiente, que deciden hacer que nosotros seamos candidatos a este premio, ¿no? Con lo que nos hemos quedado, la verdad que muy, muy, muy sorprendidos y, bueno, y la verdad que muy contentos, nada más que por el hecho de que te lo hagan saber, ¿no? Y ahora a partir de aquí tenemos dos meses, julio y agosto, que, bueno, en las redes sociales, pues son los mismos usuarios los que están votando, bueno, pues competimos con rutas tan importantes como Rivera del Duero, Rioja, Chacolí, Ribeiro, Rueda, Tarragona, en fin, con todo el mundo del vino, ¿no? Y, bueno, y ahí estamos, ahí estamos. Están los primeros, porque uno entra, que luego vamos a decir la dirección donde se puede votar y lo que hay que hacer, Enrique, entras y pones los más votados y los primeros, Bodega Roble. Y votamos, además, aprovechamos y votamos. Sí, sí, sí. Y ahora va, y además que el que vote Paco también puede tener premios, porque entra en un sorteo de cositas interesantes, además. Sí, efectivamente. A ver, el sistema es muy sencillo, ¿no? Tú entras en la, bueno, en nuestro caso, nosotros hemos puesto un enlace en el Facebook de Bodega Robles. Además, justo cuando entras en Bodega Robles, en la página del Facebook, pues tiene un enlace. Ahí vas a entrar en la ruta de vinos de España y vas a poder votar, pues, la opción que más te interese. Obviamente, nuestro enlace te lleva directamente a nuestra opción, ¿no? Pero, como bien dices, además de esto, no es un voto estéril. Tiene dos cosas. Proyecto andaluz a estar en lo alto del enoturismo de España. Yo creo que, bueno, que Andalucía también empiece a romper por el tema enológico, en el tema turístico. Y después que tiene, entra en el sorteo de muchos packs de viajes enoturísticos por todo el país, ¿no? Y, además, muchos paquetes de vinos y de, en fin, de muchos productos, porque de lo que se trata es de poner el enoturismo en activo, de verdad, como opción turística, no solo la costa, la playa, sino también el interior y el campo, ¿no? En este caso, los viñedos. Y nuestras bodegas, nuestras bodegas centenarias, como en este caso nuestros vinos, nuestra forma única de hacer el vino como las que ocurren, las que concurren en el marco de Jerez. Y, en este caso, en el marco de Montilla-Moriles, esta forma, que es la gran aportación andaluza, además, al mundo del vino, histórica, legenda, forma parte de nuestra cultura y forma parte de nuestro patrimonio. Entonces, ponerla ahí, en el número uno, que sea la candidatura más votada y que al final se dio el premio. Porque, ¿qué supondría, Paco, además de, por supuesto, el nombre de Andalucía y todo esto que estamos contando, ¿qué supondría ganar este premio? Bueno, para nosotros, ciertamente, sería un reconocimiento porque participamos en la categoría de compromiso con la sociedad y el medioambiente. Y esto debido a que trabajamos todo el tema de viñedos con cubiertas vegetales, hacemos una implicación de la sociedad. Y, por eso, el concepto no turístico ha impactado muy bien aquí, porque son los usuarios los que vienen, interactúan con las plantas, hacen la vendimia, hacen la poda. O sea, son parte experiencial de la experiencia, valga la abundancia, turística, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el hecho de que nos den este premio, Paco, no supone estar al frente y estar en lo más alto en el ámbito no turístico. Ya te digo, con el concepto de sociedad y medioambiente, ¿no? Claro que sí. Y por todo lo que habéis hecho en los últimos años, Paco, por el compromiso con la sostenibilidad que tenéis en la bodega. Aparte, por supuesto, de los productos excelentes, vinos premiados en todas las grandes listas de los mejores vinos del mundo. Están los vinos de las bodegas Robles, los vinos de Montilla Moriles. Y, como decía, por vuestro compromiso con la sostenibilidad. Sí, claro. Es un poco lo que te venía diciendo, que, bueno, uno hace un trabajo que hace 16 años, 16 años que empezamos, y en un principio te pueden tildar un poco de, bueno, de lo que quieras tildarte, ¿no? Pero lo que sí es bonito es que 16 años después se vaya reconociendo que ese trabajo era el que muchos deberíamos estar haciendo en aras de tener un medioambiente en condiciones, de tener una proyección y un contacto social muy potente desde la industria hacia la sociedad y que no somos empresas que estamos aisladas de nuestro entorno. Sí que tenemos que integrar el entorno a la empresa y la empresa integrarla al entorno. Yo creo que esa es la clave hoy en día de la sostenibilidad en el más amplio sentido de la palabra. Paco, por último, y para despedirte, ahora pedimos la candidatura, o sea, pedimos el voto a vuestra candidatura ahí fervientemente, pero tenéis además un interesante paquete, ¿no?, turístico, que es algo que me gustaría resaltar para que todo aquel que esté planificando sus vacaciones lo tenga en cuenta. Bueno, nosotros dentro de la actividad de bodega, pues le damos mucha importancia al viñedo. O sea, para nosotros recibir a la gente no es recibirla en un edificio, lo recibimos en el viñedo y ahí hacemos mucha de las actividades. O sea, los visitantes que vengan a ver bodegas robles, yo diría que vienen a ver los viñedos de bodegas robles, están anexos a la bodega, y bueno, después de hacer visitas guiadas, hacer eventos, pues no sé, hay un evento que me gusta mucho que es un desayuno con la verdad del sarmiento y hacer una postada de aceite de oliva en el viñedo, o hay otros que son hacer cata dirigida en el viñedo o en la bodega. En fin, tenemos todo lo que se pueda ofrecer en una visita turística a una bodega, a un enoturismo, o sea, el proceso de elaboración de vino, cata dirigida, cómo se hace la crianza, en fin, todo lo que lleva consigo la bodega, pero además nosotros incluimos el viñedo y le damos muchísima importancia. O sea, hacer una visita pisando la tierra, oliendo el ambiente y escuchando a la naturaleza, os digo que es fantástico. Yo, vamos, lo recomiendo de verdad. Bueno, es que tengo allí mi madrina, Enrique, yo no sé si tú sabes. No, no sabía. Sí, en los viñedos de los que está hablando Paco, tú puedes ser amadrinado por una cepa. Entonces tú eres su ahijado, tú, ellos te van haciéndote llegar información sobre tu madrina y tú debes, si puedes, ir a cuidarla, ir a bodarla, seguirla, personalizarla. Bueno, entonces permíteme Paco, ¿cómo está cuidando Ana su... Regular, su ahijado, regular. Soy una mala ahijada, pero bueno, la conocí y me emocioné, la conocí y me emocioné. No, la verdad que es un proyecto, yo creo que gran parte de esta candidatura viene por ahí, ¿no? Bueno, el hecho de haber tenido, bueno, la suerte de entender a la naturaleza, disfrutar de ella y hacérselo saber a los ciudadanos de forma gratuita, porque hemos estado trabajando durante siete años sin recibir nada a cambio, porque a mí la naturaleza me lo da todo, no me exige nada. Igual hemos hecho con este proyecto y es que una vid, una planta, es la madrina de Ana María y de mucha más gente, cada uno, su madrina, ojo, no una, la de todos, sino cada planta, una ahijado. Y es así porque es la naturaleza, es la planta, es la vid quien le enseña a la persona cómo evolucionar durante todo el año. Y claro, nosotros tenemos que fotografiar esa evolución y ponerla en el muro de cada uno de los participantes, ¿no? Todo esto es virtual, es muy bonito porque es real, está pasando, pero también tenemos tres encuentros al año donde los ahijados vienen e interactúan con su planta, ¿no? La verdad que es un proyecto donde la experiencia vital, la experiencia de la vida está muy presente y nos gusta mucho, ¿no? La verdad que está teniendo mucho éxito. Enrique, te invito a que vayas y a tu madrina le puedes poner Tragaldabas, por ejemplo. Mira. Sí. ¿Qué bonito? Sí. Nuevo hija. Aún en gastronomía, naturaleza y... La verdad que suena precioso, ¿verdad? Precioso. Paco, por último, ¿dónde tenemos que votar? Oye, hay otras candidaturas andaluzas en otras categorías, como por ejemplo la finca Boitrón, que es una hacienda maravillosa también ahí en Montilla, que también merece la pena ver en otras... Hay que entrar, ver, pero... Y hay otras candidaturas andaluzas que merecen mucho la pena también, pero en esta categoría, la que tenemos, la de Bodegas Roble, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo votar? ¿Hasta el día 31 de agosto tenemos, no? Para votar, si no me equivoco, ¿no, Paco? Vale. Sí, hasta el 31 de agosto es el plazo de estas candidaturas. Bueno, en nuestro caso es muy fácil, porque ya te digo, nosotros entrando, buscando a Bodegas Robles en Facebook. Perfecto. ¿Vale? Además, justo la primera entrada que hay, se verá premios de ruta del vino de España. Con clicar en ese enlace, te lleva directamente a nuestra candidatura. Si quieres optar por más candidaturas, creo que se pueden votar hasta tres, ¿vale? Se te despliega una ventanita donde pone categorías y ahí busca, pues, por categorías, la mejor iniciativa, enoturística, mejor campaña de promoción, mejor destino, mejor municipio, mejor bodega. En fin, varias opciones y entre esas opciones, pues, hay diferentes posibilidades de votar, ¿no? Pero la nuestra, ya digo, en Bodegas Robles, Facebook, ¿eh? Facebook Bodegas Robles, la primer enlace, ahí entramos y a la derecha aparecerá votar. Ahora, haces un clic, te pedirá la máquina, que demuestra que no eres un robot, obviamente, ¿vale? Clicas y a partir de ahí, pues, ya se ve el voto. Además, uno puede comprobar que si teníamos 376 y hemos votado, deberemos de tener 377, ¿vale? Es muy fácil. Maravilloso. Pues, ahí está esa propuesta, la candidatura de Bodegas Robles, seleccionada en la categoría de compromiso con la sociedad y el medioambiente. Hay otras candidaturas andaluzas, todas son interesantes. Entren en la página web de Rutas del Vino de España. Y esta tercera edición de los premios de no turismo, pues, nos da la posibilidad de colocar empresas andaluzas, pues, en lo más alto y de llevar este nombre a que sea conocido por todo el mundo, que conozcan nuestras bodegas y que conozcan nuestras propuestas. Paco Robles. Enhorabuena, como siempre, por todo lo que hace. Muchísima suerte. Yo creo que el premio va a ser tuyo, pero, bueno, ahí vamos a apoyar todos. Así que muchísima suerte. Y ve preparando yo una madrina para Enrique Sánchez. Nada de eso. La pide en el muro e inmediatamente será amadrinado por una vida. ¡Ole! Enhorabuena, Paco Robles. Muchas gracias. Buen verano. Muchas gracias. Suerte. Igualmente te digo. Hasta luego. Gracias, hasta nada.